¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y en este video rápido y corto voy a estar mostrando cómo se puede crear un hilo en Twitter. Bien, el proceso es bastante sencillo y simple. Una vez que hayas abierto Twitter, solo tienes que pulsar este icono más en la esquina inferior derecha para crear tu tweet. Ahora tienes que seleccionar un tweet en la parte inferior allí y ahora puedes empezar a escribir tu tweet. Así que solo tienes que escribir lo que quieras, escribir como tu tweet y cuando quieras incluir tu hilo. O añadir un hilo quieres tocar este icono más allí en la esquina inferior derecha a continuación, que va a crear otro tweet y se puede ver que se unieron por una línea que significa que eso es un hilo. Por lo que si te quedas sin espacio de caracteres en su primer tweet, se puede escribir un segundo tweet. A continuación, pulse el botón más de nuevo, crear otro tweet y repetir ese proceso y crear un hilo largo dentro de su cuenta de Twitter. Y cuando estés satisfecho con todo, pulsa el botón tuitear todo en la esquina superior derecha. Así que voy a deshacerme de este, de lo contrario, no podré publicarlo. Puedes ver que el botón tuitear todo está en azul y puedes pulsar en tuitear todo, que debería ir a tu perfil. Perfil tweet, enviado con éxito por lo que puedo ir a mi perfil. Y usted será capaz de ver que el hilo largo que acabo de crear, por lo que es más o menos todo lo que tienes que hacer por lo que sí, este video te ayudó. Acabo no se olvide de dejar caer.